Comienza a amanecer Sobre la espera del reloj Son las luces Tan arde mi luz sin volver Los celos me hacen ver El sucio cuarto de un hotel Y os veo a los dos Desnudos haciendo el amor La madrugada llena mi alma de soledad No quiero llorar Yo nunca he sabido por qué Me cambias por otra mujer Comienza a amanecer Oigo tus pasos a llegar Borracho otra vez Muñeco de trapo y papel Tendré que simular Que estoy dormida y esperar En la oscuridad Tus torpes caricias pisar Me das un beso y hay en tu aliento Amor, alcohol y amor Quisiera gritar Quisiera correr y escapar Y veo que no soy capaz Comienza a amanecer Escucho tu respiración Y vuelo en tu piel Perfume barato Perfume barato y burdel Perfume barato y burdel Mañana me dirás Que te quedaste a trabajar Y yo fingiré Y yo fingiré una vez más Y en la cocina Cuando esté sola Podré llorar Me preguntarán Si puede aún más bajo caer El hombre que yo tanto amé Concierto caro Interprezo Advertido Posible Es un álado Se lloró Las grandes Pienses